Los de la Universidad Comunense tienen numerosos trabajos sobre la política más inmediata, tienen seccionada la sociedad y, bueno, además, estoy hablando del blog Podildo Tierra donde hay una serie de artículos, libros a lo más inmediato y encontré uno que me parece muy interesante para verlo. Aparece el 7 de junio de 2013, y se titula el título de Gustavo, Matemática de la Casa. La Casa de la C va diciendo todas las lenguas que están contrayendo con nosotros los que han destrozado. Es decir, como es relativamente corto, pero el mundo se va a recopilar como periodo de detrás. Y de un día a estos vamos a sumar los asesinatos de la gente que no le hiciera en los antes de lo que les tocaba, porque durante su vida no hubo trabajo político ni seguridad social ni vivienda de ellos, y fue dejando para más tarde ir al médico, porque ahora le venían. Y vamos a sumar los asesinatos de la gente que se quita del medio por su propia mano, porque los bancos les dicen que son económicamente inviables y los servicios sociales se han desmantelado para poder seguir en el refriendo a los bancos y sacerdotes. Y vamos a sumar las muertes en vida de la gente a las que les han quitado las esperanzas, porque no les han dejado estudiar ni hacer plan para su futuro. Y vamos a sumar los asesinatos de los niños que no han podido desarrollarse porque no había casa suficiente comida como para curar sus sueños y alimentar sus juegos. Y vamos a sumar los asesinatos de la gente que han perdido la vida porque el sistema no les dejó de los espacios, que sean sumistas, débiles o prostitutas, y no encontraron a los que apoyarse cuando se estaba en la vida. Y no nos vamos a dejar en la memoria sumar las mujeres que han muertes por figuras inquisidores, barones de atribares, políticos hipócritas, espías, niñas de un derecho a valor, y ver que se van a estar la tumba de la gran destilidad a los hombres pobres, que le dicen interrogarse o el barro. Y vamos a sumar los asesinatos. 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 Y llega la tabla al final con uno y dice, ya acabas de sumar. Y entonces, no van a encontrar los que están profundos, ni mares tan altos, ni montañas tan altas, como para que puedan esconderse, y escapar de tanta grave como nos han hecho acumular, y tan humanidad como nos han robado. Porque no hay agua bendita que les vale la independencia que está asesinada. Porque ni ellos se merecen tener el poder de derrumbar todo, y nosotros no podemos ser el contenedor o contenedor que soporten los castores. El mal gobierno reclama la respuesta de vida de los ciudadanos que quieren un nuevo gobierno. Vaya con su mundo. Bueno, así sea. Así que le dejamos la palabra. ¿Me puedo poner a Dios? Es un requerido a Luisa. ¿Buena el paparrojo? Ya no sé qué decir. Pero bueno, un problema. Hemos llegado aquí... Hemos llegado aquí cuidándonos. Todos los antepasados, mi martes, cuando nos bajamos de los árboles, estaba estudiando que a lo mejor, esa es la semana, solos no durábamos nada. Entonces, esperábamos que ir a los bañales. O sea, diferente a los que se quedaron en los árboles, y ahí sí se puede ver lo de gente individual que se atrevia a darse una vuelta, porque es esencial para ser más cuidado y escondido. En cambio, cuanto más vulnerables somos, más necesitamos la compañía. Hay miles estudios que demuestran que un chimpancé aplica una parábola que sale de un plátano y se pone muy feliz, y en la jaula de al lado cae una descarga eléctrica a otro chimpancé. En todos los experimentos, a la tercera vez, cuarta vez, el chimpancé renuncia a picar la palanca, renuncia a un plátano para evitar caída al lado. Le den una descarga eléctrica. Vemos que el sistema capitalista tiene ningún tipo de problema. En aplicar la palanca, cae la fricalla. Lo cual demuestra que el sistema capitalista tiene la monaridad por debajo de los chimpancés. Decía el amable presentador, gracias por la interacción, por cierto, y como hay tan poco tiempo, no sé si era que pudiera usted, no voy a ustedes. Siempre digo que, una frase que decía a Oscar Uruguay, que lo malo de los organismos es que le quitan muchas tardes libres. Así que gracias por estar aquí escuchándonos. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Hay muchas películas de, digamos, de apalipsis, ¿verdad? También hay muchas películas de homies. Es como una... Hay como de la época, ¿no? Hay gente que se comien a otras personas. Pero fíjese, interesa mucho de las películas de los homies en lo que tenía que tener poder de lo que tenían por fuera, ¿no? Y eso es una cosa que me da miedo. Cosas que debieron estar ocultas, están estresadas, y encima han sido que les van a comer. Y... Nos recuerda a Oscar, me da miedo. Eh... Fíjese que este cine de apocalipsis, este cine de zombies, hay que formos, Dora, hace de Nick Clemson, hace una afirmación que nos compete a todas las otras y nosotros. Decía que, a cualquiera, nos resulta mucho más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es verdad que el cine de Hollywood nos ayuda a imaginar ese fin del mundo porque viene un meteorito que se va a dar al carajo, ¿no? ¿No? Pero ¿por qué sientes que nos sigue resultando difícil imaginar el fin del capitalismo? Y creo que esto es una cosa que, quizá, un proceso de ciencia política puede ayudar a... a... a clarificar. Eh... Sobre todo porque... Porque veis siempre el discento de... de... de Esteban, ¿no? Eh... No porque... estén planificando, estén coordinando que es sano. Pero quiero que a veces, cuando abusamos de... de que todo lo pertenece a un gran plan, tengo la sensación de que nos invita a la parálisis. Y por eso no tiene nada de gustarme, porque... me gusta más ver, eh... en qué elementos podemos reparar que realmente nos ayude a movernos. Mientras que, si... si la obra que tienes tan grande, tan grande, casi por lo tanto haces de acachar, hacer el índice, y bueno, que venga, y no me arrastras demasiado... demasiado lejos. Fíjense ustedes, eh... Vivimos en un mundo en donde los canallas están imparicionados, y la gente decente está retenida. Y no se puede preguntar por qué es así. Bueno, que los defendes están... pertejos, tienen mucho que ver con que... uno no quiere ser... eh... uno no quiere... no ser víctima pagando el precio de ese retenido. Mientras que los canallas no tienen ningún tipo de problema en que el tenés certísimo revuelto y obtener cualquier tipo de privilegio porque les da lo mismo, ¿no? En cambio, la gente decente siempre que queda el deseo amor de... eh... de acuerdo... no ser víctima, pero... 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 ¿a quién he utilizado? ¿no? ¿sobre quién... eh... eh... en Venezuela? un profesor muy importante en la materia de clase que dijo los ejemplos son la acreditación del pensamiento, los ejemplos son la acreditación del pensamiento, los ejemplos... volví a decir ustedes que son... la acreditación del pensamiento... yo creo que le va a traer... perdón... eh... 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 la acreditación del pensamiento... la acreditación del pensamiento... pero detrás... no había mucha realidad... lo que es lo que existe es que... los sitios buenos eran el problema de los pequeños... porque... mejor, existe de siempre... malísimo, pero... es un rato, ¿no? Entonces, recuerdo de contar que me hubiera aquel ondista, profundo, duro, junto a mi mente que me dijeron Oye, si tú tuvieras dos salarios, se harías uno para mí y dos para el partido Y si tú tuvieras dos rolo-royos, uno para mí y dos para el partido Y si tuvieras dos salarios, uno para mí y dos para el partido Y si tuvieras dos gallinas, me hubiera pensado ¡Ey! No dudas sobre rolo-royos, los salarios, los salarios, dudas sobre los salarios de gallinas, que no sean gallinas en la salud Me interesa, me interesa decirte, porque a menudo miramos todas las cosas que salen A menudo buscamos traer interpretaciones o soluciones y los objetivos de la parte de corresponsabilidad que hay En el análisis y también en las soluciones Miren, yo explico, no puedo decir eso, que estamos en un mundo en transición Un mundo en crisis, crisis es una palabra que viene del griego, de la medicina Que es referencia con el cuerpo, con el verbo, o sana 9 En el momento químico, es ese momento parqueado, ¿no? Si Gramsci, en un tiempo donde los secretarios generales, los partidos de la izquierda, eran intelectuales No estoy haciendo ninguna crítica, nada En un tiempo donde los líderes de la izquierda, también, años intelectuales Gramsci dijo que los tiempos de crisis eran tiempos donde los miembros terminaban de marcharse Pero luego no terminaba la vida En esos tiempos de interpretación les decían, sufrió el bosco Era hablando de los años 30, donde sufrió el monstruo del estar en vivo El bosco terrible, grande, indeterminable del castigo En fin de ustedes, estamos en un momento en donde lo que llamamos los marcadores de cerveza ya no existen Marcadores de cerveza que algunos de ustedes formaban parte de su estructura vital Y por supuesto, de sus padres y de sus abuelos, hoy ya no los valen Es decir, Dios, que es un gran articulador de la realidad, ya no está ahí, ¿no? Para ordenar nuestra sociedad Las ideas de la moralidad tituladas a la iglesia, demonios, se quedaron demasiado lejos, ¿no? Esa frase de dios a muerte, dios a muerto, va a estar al final de la realidad, ¿no? Y que han sustituido a Dios, las leyes, pero las leyes son primas Y la gente se puede incumplir las leyes, la segunda, porque ya no viene con esa carga moral Que anteriores que tenían esas sanciones vinculadas a dios a la iglesia El otro elemento tal desapareciendo es el mundo del trabajo, radicalmente importante Antes éramos aquellos en los que trabajábamos, y en nuestro lugar en el mundo estaba vinculado aquello en los que trabajábamos Hoy en el mundo fundamental, nunca va a cumplir a más de año y medio de dos años Y de repente hemos perdido nuestra identidad en el mundo del trabajo ¿Recuerdan aquella película Full Monty? Donde unos parados de larga edulación, en el de la terra de Margaret E. Karcher Se piden hacer un esterilis masculino que se encuentra en el mundo del dinero Y al final era una boya, porque cuando lo que necesitaba pasar ese mundo Se falta un manera de relacionarte con la sociedad Hay una serie en esa película que se vengan a contar Que se están viendo videoclips en el año seguido Un canal para el cual es el baile que van a hacer Y de pronto sale una señora así, hack, que era estupenda, manejando un torno Ahí contoneándose Siendo que los clubartistas empiezan a editar la televisión Así no se cogen un torno, una serie de un torno Y las cosas así Entonces, para ustedes es muy entrañable Porque es evidente que esa señora no trabaja en una fábrica, ¿no? De 8 a 6 Es muy evidente, pero él tiene que editarla Porque su digital sabe manejar esa máquina Entonces, si su digital sabe manejar esa máquina No puede tolerar que alguien de alguna manera lo convierta en una cosa demasiado sencilla Que ya digo pierdo, ¿no? Esa posibilidad de encontrarse Las ideologías Está en el mundo de Berlín ¿Qué significan si eres de izquierda? ¿Eres de izquierdas cuando solamente estás a favor de la distribución de la venda? ¿Cómo plantearía especias los elementos ecológicos? ¿Eres de izquierdas cuando eres musicalista donde especias a los inmigrantes? O cuando no tienes un compromiso para largo plazo para que las relaciones todavía no van a hacer De repente, fíjense esa ideología que también nos servía para dejarnos desaparecer Al final, fíjense ustedes, aquí hay unos elementos Y se se cuenta que todos estos elementos Deberían acompañar distintas instituciones Que nos acompañaban en la vida La fábrica, la iglesia, el partido, el sindicato Todo eso se está poniendo Y todavía no lo hemos sustituido por nada Lo resultado mundial es que el mundo está muerto Marx ha muerto La historia ha muerto Y lo mismo que el mundo No es más ¿No? ¿No? Por ir cerrando lo que es ustedes Hay una pregunta que me parece que es esencial ¿En qué es diferente el sistema marginalista hoy en cualquier otro momento de la historia? No es de la violencia Por la medida que siempre hay de violencia No es la guerra con la crisis de la violencia No es la explotación Es siempre la explotación Si tuvieramos que preguntarnos ¿Cuál es el elemento de diferencia El sistema marginalista hoy en el otro momento de la historia? La explicación creo que la encontraríamos En que nunca ha habido tantos ámbitos de nuestra vida Sometidos para leer el valor de vivir mercantilizados Es decir, es prácticamente imposible encontrar esquinas de nuestra vida Donde haya elementos no mercantilizados El óxido está mercantilizado La cultura está mercantilizada Uno se excrementa cuando lo piensan En Estados Unidos hay 30 millones de personas endeudadas para estudiar Y endeudadas hicieron una ley en Estados Unidos Para que los efectivos de crédito para estudiar en la universidad No pueden declararse en bancarrota En realidad ya estás endeudado para toda la ley Claro, si uno está endeudado es muy difícil que después No puedes hacer una revolución Que te has interiorizado Una serie de elementos ¿Cómo vas a hacer la revolución? Recuerdo un papel que decía Lenin Que decía ¿Cómo vas a hacer una revolución con los alemanes Si le tienes que tomar la estación del tren Y primero sacan el billete para la madre O sea, esa interiorización que tenían los alemanes de oro Que de alguna manera, cuando no me entiendas Interiorizamos ese rol Y nos dijimos En plan esta... Fíjense ustedes que El ocio, las amistades, el sexo, la alegría, el conocimiento Todos lo hemos subitido a una mercantil Y resulta prácticamente imposible Pensar en nuestra vida al margen de cosas que no se compre Y se vende Y eso sí que si ustedes Este elemento de la mentalización de la vida Nos hace a todos los enfermos de omnipotencia Porque si todo se puede comprar y vender La mitad es diferente entre que yo vendía todo Y las cosas Y se tenga dinero para trabajar De repente todo son objetos para mí Todo se convierte en cosas a mi alcance En cuanto tenga dinero para trabajar Y eso nos vuelve lo mismo Cuando uno piensa Desde una revolución de un trato social Que como va a ser justo en una sociedad Que nadie es lo suficientemente rico Para comprar a otra persona O ayudar a personas lo suficientemente pobres Como para tener que venderse Y vivos en las sociedades Donde todos parecen ser Que podemos ser comprados Y vendidos Por esto me diría Que estamos constantemente siendo víctimas Y constantemente siendo vendidos Otro elemento de la humanidad también Ya ha dicho de una manera regular Esta contención de la vida ambientalizada Reclama dos cosas previas Una vez sin indigno a eso Es decir, tenemos que estar aislados El sistema carterista nos necesita aislados Porque tanto en cuanto estemos aislados No nos queda más remedio Que vendernos la mano de obra Como quien nos ofrece Nos necesita sin ayuda a uno Nos necesita sin seriedad y común Común tiene de comunis Lo contrario de comunis es inmunis Inmunis Inmunidad Inmunidad es lo que nos afecta En cambio un común es lo que te afecta ¿No? Nos necesita ya tipo aislados Sin ningún tipo de ayuda Sin conexión fragmentada Porque así estamos a merced De lo que ellos necesitan Y luego el último elemento Que se nos ha metido en los cuotas En el pensamiento Es la consumitividad En Estados Unidos Como ustedes saben No hay pobres ¿No? No Que en Estados Unidos Hay unos perdedores Que no es igual Ser un perdedor Que es el pobre Porque el pobre puede pedir cuentas Por su pobreza Pero el perdedor Ha inculizado Su mal a su vida ¿No? Lo que significa ustedes Que en esta convicción De asunción De la competitividad Hemos terminado creyéndonos Que somos empresarios De nosotros mismos Y cada uno de nosotros Dicen ustedes Todos los que estamos aquí Cualquier Pero se puede la gente Que en un buen cuidado Puede irnos mejor Pero de repente Tiene un poder Que nos convierte en precario ¿No? Hay algunos salvos De repente Viene una Bueno No sé No sé No No Es el más conocido de nosotros Es el El más exitoso Por los últimos Entonces Entonces De repente Que dicen ustedes Ahora Estamos trabajando En una figura Es el precariado Es una meta de proletario Y precario ¿No? Entonces El precariado Es un empresario Que ya no sabe Que hacer Para devolverse en crear Pero nunca llega Siempre tiene miedo Siempre Siempre Un golpe de mala suerte O algo que viene mandado Te hunde el mando Todo lo que has hecho Ya no sirve Y es Y al final le vas a hacer el cap Como dice que no he estudiado Si no mandarín Con la venta de las putas De la bondad De la venta de la venta De la venta de la venta ¿No? Así que es que al final Vamos finalizando Que es una interacción Han ido ustedes hasta poco Que una empresa Subcoreana En Honduras Qué curioso La Honduras Del golpe de Estado Contra Amelia Que había planteado Primero si no le sabe El mismo E incorporarse Al habla De mi lobo Encantador Comandante O sea Fíjense Que en estas Honduras De la venta De la venta Del lobo este Del lobo este La empresa Subcoreana Igual lo pudieron leer Obligó a sus 3500 empleados A usar pañales ¿No? Que en varios cintos del país ¿No? Claro Pero fíjense ustedes Lo terrible no es Que nos indigne eso Sino que El empresario Pregunta a todos los trabajadores Y les dice Os ponéis los pañales O que llevo la fábrica A un próximo ¿Cuánta gente interiorizaría Se ponen los pañales? Hemos visto manifestaciones De trabajadores Diciendo El cáncer mata En empresas de acero O en empresas nucleares Dale El cáncer no mata Pero mata más El desempego Y al final todos los trabajadores Están asumiendo Esa pérdida total De cualquier derecho Natural Por conseguir impuestos De trabajo Y una interiorización De estos elementos Ya digo Que todo eso es posible Porque al final Nos han fragmentado Es curioso Que vivimos en el mundo De la conexión Y estamos absolutamente Desconectados Al final la gente Vivimos en ciudades Es uno de los problemas De la De la dificultad Es para interiorizar Los problemas Económicos Creemos en la leche Viene desde el abril 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 Que los temiendo Y a veces Reaccionamos espacobicamente Cuando algo realmente nos agregue Porque después tenemos La dificultad Para conseguir Desargar la obscenidad En una voluntad Política Todo tiene una Respondición ¿No? ¿Cinco minutos? ¿Tanto? Sí ¿Cinco minutos? ¿Cinco minutos? ¿Cinco minutos? ¿Cinco minutos? ¿Cinco minutos? Se complica Aún más ¿No? Y hay entrevistas Que era un libro Que Un libro que Me repetré Y fue un anelimo de cuentas ¿No? Cuando yo regresé después A mi me sentí descansado De este país Ya me fui a contar La batalla Pero yo no desvié De España ¿No? De a la vuelta De estudiar en las cuentas Es un libro Que se llamaba La transición contada Porque Yo no entendía Porque mi democracia Era tan débil que era tan maravillosa y entendía que me estaban contando como decía yo, otra vez un buen mundo otra vez me estaban contando una milonga y me estaban contando los mismos que no me dejaban pensar para hacer ese libro recurrí también a muchas bibliotecas de la época y después de esa época he puesto uno que me parece siempre maravilloso de Gila donde hay un señor mayor con una silla de ruedas con la mamita de cuadro tapando las rodillas y me está diciendo una persona como yo antes era de ser de la izquierda pero desde que soy paralítico soy inmobilista Muy rica Fíjese que todo ese libro planteo son enemigos de la izquierda y tienen una de izquierda paralizada el profesor nacional plantea eso que para vos siempre el capitalismo fracasa de la izquierda ¿no? Fíjese que en ese sentido sale un libro la semana que viene se llama Curso Urgente de Política para la Gente de Medio porque quiero llegar uno a los convencibles quiero llegar a la gente que no está convencida ¿no? Fíjese que planteo en ese libro que todo eso que les estoy contando afecta todo el ámbito occidental pero en España se nos agrava ¿por qué? por algo que cuando yo estuviera ganando yo no terminaba de entender España que era el que se diferenciaba España al resto de los países en nuestro entorno yo no terminaba de entenderlo yo recordaba a Fraga viviendo por cierto Fraga se cayó en palomales y la comisita vaya de la comisita ¿no? 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 Ni siquiera hay un palomales ¿no? 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 ¿qué es? ¿no? en España era diferente era la expresión de un franquista ¿no? de un camaradería insustiente que me dejaron hablar en el radio de la gente de España una vez para afrontar una vez para afrontar ¿no? porque lo llevo con mucha indignidad porque una persona que una persona que cremosa experiencia de muerte una persona que siempre alabó del franquismo una persona que siempre se jactó después de la victoria del franquismo sobre la república una persona que justificó el asesinato de un franquismo que la policía le tiró por una ventana de tipo que no justificó el asesinato de Julián Irmao para que esa persona se viera en nuestra constitución para que esa persona fuera celebrada como un padre de la patria no me llegue a dar cuenta una persona que en Alemania no podía haber hecho política precisamente por su vinculación a un periódico fascista pero una de las cosas que yo he invitado a buscar en ese libro es que España era el único país de un roma donde podía ser de muerte a la sociedad antifascista y eso implicaba a ustedes que al final era que era evidente un miedo que era la que lo diferenciaba a España en el resto de Europa y no era loco de la derecha ni una estaba en los folios y no era para la otra y nosotros no hemos hecho tanto 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 como en los folios yo intentaba ¿dónde está la diferenciación? ¿dónde está la diferenciación? la sociología social, la sociología patriarneócrata la que yo he decidido a votar siempre pretendió que España sea tan igual que el resto de Europa es que es mentira ¿cómo les demolizamos a ser iguales? ni siquiera desafortunado porque ellos hicieron una revolución y nosotros no al final entendí que la discapacidad de España con el resto de Europa estaba y que a nosotros nos faltaba en antifascismo el antifascismo de ustedes ha sido lo mejor de las constituciones de Europa si ustedes vean la constitución francesa del 46 la 2-6 la ley fundamental la ley fundamental de Boa del año 49 si ustedes miran la constitución italiana en el 48 lo mejor de las sociedades evocáticas europeas fueron logros agrupados por el antifascismo que dieron la segunda guerra mundial hace 4 años que un presidente de la presidencia dijo textualmente tenemos que sacar de la constitución todos los elementos que el consejo nacional de la resistencia metió en la constitución el consejo nacional de la resistencia donde estaba este marqués era precisamente ese oro antifascista que era ablanar que tenía una guerra y organizar la nueva afancia trasladar en la constitución todos aquellos elementos de derechos sociales de derechos civiles de derechos de participación lo que aquí nunca vivimos aquí vino una constitución un rey aquí vino una constitución donde no nos preguntaran si queríamos una guerra república aquí no nos preguntaron cómo queríamos organizarnos los diferentes pueblos de estados aquí no nos preguntaron el poder de la fe que queríamos con la iglesia aquí no nos preguntaron el poder de la fe que queríamos en Europa aquí todo es un estilo dado tutelado dirigido desde arriba aquí muchas personas han preguntado a la gente de nada y este pueblo ha sido un pueblo que nunca ha asumido la responsabilidad de su propio de manera que cuando todo esto tiene que ser contra el principio que afecta a Europa y nos llega a nosotros nos encuentra todavía más inerves todavía más inerves que la iglesia de Europa y fíjese afecta precisamente las cuentas críticas de la derecha porque la derecha ha sido capaz de construir un relato sin ningún tipo de fisura un relato que va fíjese que el rey un borbón nos tiene que contar a nosotros el nombre de la Constitución que está ahí los españoles tenemos que estar agradeciendo el sacrificio que estamos haciendo como en todos y yo no sacrificio y dices ¿se puede ser verdad que el borbón le esté contando a mí la Constitución de dos mil sin recordar como fue el lego y los trabajadores y los soldados nos obligaron asumir esa Constitución y me lo está tomando este a mí ¿pero esto qué es? claro, porque les hemos dejado la historia ellos tienen una historia sin fisuras que va de guillato y con medalla pero no es mejor si no sé que la Constitución como no podemos hablar del frantismo y no podemos hablar del frantismo y no podemos hablar de la República un ácido superiores de la AOC y sabe lo que ocurre que los AOCOLES en esta historia nos está rellenando el pensamiento reaccionado y en vez de decir que en octubre del 34 se levantaron los trabajadores porque la pereza que habían dado las elecciones quería entrar a España el que estaba haciendo Dorf en Austria o Hitler en Alemania o Mussolini en Italia y que esa gente se levantó para despedir los valores de la República y dijimos, no vamos a hablar de octubre del 34 y al final vienen los tres al final y los primeros al final a decirnos que la guerra no empezó el 18 de octubre del 36 sino que empezó el octubre del 34 porque no tenemos el brazo de declarar nuestra historia antes cuando estaba aquí esperando, decía es que tenemos que empezar la charla reclamando a toda la gente que murió por ejemplo aquí en Cebolla defendiendo la República tendríamos que hacer el honor de acordarnos de toda esa gente que lo dio todo la vida, la cárcel, el exilio, aquí en Cebolla donde estamos aceptados para recuperar a las democracias que nos robaron para los 40 años y muchos de ellos siguen enterrados vayan fuera, en punetas, en panjas, en cosas conmigo, 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 conmigo conmigo, conmigo conmigo conmigo, conmigo tenemos que cambiar la manera de pensar el neoliberalismo no es donde está muerto es la racionalidad de nuestra época está absolutamente en un coreano el neoliberalismo nos ha medido un sentido nos ha medido en el sentido común el liberalismo, la competitividad el ser empresarios de nosotros mismos el ponernos los pañales el asistir resignadamente lo que nos ocurre por tanto, si queréis ustedes la tarea nuestra es cambiar nuestra manera de pensar de más dinero cosa que detectó un bien la derecha que hace 30 años hizo el diagnóstico también hizo la terapia hace 30 años los textos de la derecha de la ciencia política dijeron, es imposible generalizar el modelo capitalista y la democracia liberal dijeron, tenemos que escoger dijeron, vamos a generalizar el modelo capitalista a costa de impedir la democracia liberal y por eso toda la participatura durante los años 60, los 80 y ahora general, o de repente en América Latina, o en China, o en otros lugares tiene fuerza por regreso a nosotros en castigo y por eso ahora nosotros estamos pagando el precio porque ya no se está en explotar en otros lados y cuidado a esa gente que quiera recuperar y que quiera estar en España otra vez, cargándonos sobre las espaldas de África, de América Latina yo no quiero eso yo no quiero volver a esos tiempos donde uno me ha quedado en el Caribe no pensando que me da lo mismo la suerte de los demás jóvenes del planeta no es cierto no es cierto tenemos que entender que no es un mundo global tenemos que pensar que la única solución es de crecer no puede ser que Ecuador tenga que sacar el cerebro y romper la mayoría para poder seguir de alguna manera pagando la vida social mientras que nosotros no nos entendemos es decir, puede ser que nosotros queremos los gobiernos que hayan seguido apuntando en el mundo del anterior mundo son tiempos, ya digo, de despensar muchas cosas y de repensar otras y por eso creo, y apuesto por ello que la solución en España pasa por un proceso constituyente el que nunca hemos tenido ¿por qué un proceso constituyente? porque nos olvidaría a todas y todos nosotros a debatir qué tipo de países queremos he visto en Venezuela un país que todavía la singularidad de la ciudadanía analfabeta discutir una constitución ¿qué pasa? que nosotros no podemos siempre he terminado las charlas contando una anécdota un buen pecito de vecino que siempre me emocionaba el bosqueado de todos los animales despavoridos el león, el magerón, el colgótano y de pronto el pequeño colibrí se frena hacia las llamas y los demás animales se han preguntado y le dicen ¿qué? ¿le vas a pagar el producto solo? y el colibrí dice yo voy a hacer mi pago no nos tardemos toda la tarea nosotros hagamos nuestra parte y vamos a dar una pequeña parte con cualquier tipo de redes sociales gracias